¡SALUD CON EL VINO DE CHAUCAYA! La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa presenta temas costumbristas con cariño para los unionenses y pueblos vecinos de Ayacucho, Apurima, Cusco y el Perú. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. La banda Orquesta Santa Ana de la Unión Arequipa. ¡Gracias! 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 ...¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito baila la señora Eva López! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a gozar Hipólito Muñoz y Juan Trivinio! ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! 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 Andrés Dolbisco y familia Por Iyanaca toda la vida Música 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 Con sentimiento Así toca la banda Orquesta Santa Ana Con sus directores Hipólito Muñoz, Juan Triviño Todos a bailar Música 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 Música